A la izquierda de la torre se encuentra una plataforma a modo de trampolín y allí mi compañero está posicionando a Gaucho, el primer cóndor que se adiestra en el continente europeo. Acaba de salir. Una tremenda envergadura que llega a alcanzar los tres metros y medio. Un peso de 15 quilos. Y aquí lo tenemos. Magnífico el vuelo que nos ha ofrecido Gaucho, el cóndor. Como podéis apreciar, la coloración es blanca y negra. Eso le sirve para llamar la atención, porque el cóndor no caza. El cóndor cuando va a volar donde encuentra el alimento inmediatamente desciende a donde se encuentra. Inmediatamente bate sus alas y eso hace que llame la atención de otros congéneres que acuden masivamente a donde se encuentra el primer cóndor. A pesar de ser el buitre más grande, también es el buitre de los pocos ejemplares de animal que el macho es más grande que la hembra. El resto de rapaz y las hembras son un tercio más grandes que los machos. También posee un claro diformismo sexual y lo tiene en su cabeza, en la cresta. Los machos tienen esa cresta debido a que el cóndor es un buitre que, a diferencia de los buitres del continente europeo, asiático y africano, que desciende de grandes águilas, que un día decidieron dejar de cazar para alimentarse de carroña, el cóndor de los Andes desciende de pavos y cigüeños, que un día decidieron dejar de comer grano para alimentarse de carne moneda. Otro de los récords que tiene el cóndor es a la hora de volar. Decíamos que vive en la cordillera andina, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, etc. Pues este rapaz, a diario, allí vive, o sea, allí se encuentra el Aconcagua, el pico más alto, llega a ascender a los 6.000 metros de altitud. Pues a diario se ve sobrepasado por este curioso rapaz que llega invadiendo espacio ahí. Llega a sobrepasar los 10.000 metros de altitud. Es impensable cómo puede sobrevivir a esas temperaturas tan gélidas que llegan a superar los 50 grados bajo cero.